Una iniciativa del Ministerio de Educación donde aprender es más divertido. Hoy jueves nos toca Comunicación. Y les cuento que este programa está lleno de curiosidades. ¿Les adelanto algunas? A ver, ¿ustedes saben que en algún momento de nuestra historia hubo la posibilidad de ser gobernados por un príncipe inglés? Apuesto que no lo sabían. ¿O sabían de la participación de los ingleses en, por ejemplo, la formación de los clubes deportivos en Perú? ¿O su papel en la independencia del Perú? Además de la gran influencia que tuvieron en la conformación de varias industrias. Seguramente que ahorita ustedes se están preguntando. Jonathan, ¿pero qué estás hablando? Nada de lo que dices tiene sentido. No se preocupen, que pronto todo tendrá sentido. Y lo descubriremos en los próximos minutos. Si quieren saber en qué se relacionan, no se muevan y vean este video que tenemos preparado para ustedes. Ah, ¿verdad, verdad, verdad? Un ratito. No olviden traer lapicero y papel para que tomes nota de estas preguntas. Que responderás con el contenido del video y guardarás en tu portafolio. ¿Qué participación han tenido a lo largo de la historia los británicos o ingleses? ¿Qué influencia ha tenido la migración británica en lo referido a la arquitectura en el Perú? ¿Reconoces los nombres de los migrantes ingleses que se mencionan? ¿En qué o dónde los ubicas? Ahora sí, vamos con el video. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de una injusta fortuna? ¿O tomar las armas contra un océano de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas, morir, dormir? No más. Lo que acabamos de escuchar es la primera parte del famoso monólogo de Hamlet, uno de los grandes personajes de la literatura universal. Fue escrito por William Shakespeare, uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos. Y Shakespeare fue inglés. ¿Por qué estamos comenzando este programa con esta cita? Porque hoy vamos a hablar de los aportes de la cultura británica a nuestro país. Si bien la inmigración británica no fue tan numerosa como la china, la japonesa o la italiana, nos dio aportes muy significativos, principalmente en los campos de la industria, el deporte y la cultura. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como se llama oficialmente, es un estado unitario europeo constituido por cuatro naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. De los británicos tenemos muchas referencias, íconos muy marcados, el rey Arturo, la familia real, el fútbol, Shakespeare, el té de las cinco, el whisky, los Beatles, los Rolling Stones, Queen, en fin. Tenemos los reyes, la vida de los reyes, las guerras. Enrique VIII con sus seis esposas, Lady Godiva, el rey Arturo, la mesa redonda, la reina Victoria. Es inagotable en realidad la cultura británica. La inmigración británica en el Perú se inició de manera pequeña pero consistente desde la primera mitad del siglo XIX. Antes, lo que hubo fueron intercambios y, si nos ponemos estrictos, los primeros británicos que llegaron a nuestras costas en el siglo XVI fueron piratas y cursarios, como Richard Hawkins o Francis y John Drake. Este último purgó prisión en un convento de Lima por espacio de dos años. Más tarde, en el siglo XVIII, llegaron a América Hispana funcionarios irlandeses católicos al servicio de España. En la independencia del Perú destacaron tres británicos. Tomás Cochrane, Jorge Martín Guise y Guillermo Miller. Lo mismo sucede con Guise. La armada patriota chilena que trajo al general San Martín estaba al mando de un marino británico, Lord Thomas Cochrane. En 1819, Cochrane empezó a hacer incursiones de reconocimiento en la costa peruana e incluso atacó el Callao. Pero no logró someter a los buques realistas ni a la fortaleza del Real Felipe, donde yo me encuentro en este momento. En 1820 se inició la ofensiva contra los realistas que estaban en el Perú. Y ahí apareció el genio y la pericia de Cochrane, quien logró capturar al mejor barco de la flota española, la Fragata Esmeralda. Este buque fue abordado sorpresivamente en el Callao la noche del 5 de noviembre de 1820. Cochrane actuó como era habitual en él, sin permiso de sus superiores. En la intensa lucha contra los realistas, Cochrane fue herido y tuvo que ceder momentáneamente el mando a un compatriota suyo, el también británico Martín Jorge Guise, quien fue considerado fundador de la Marina de Guerra del Perú. Jorge Martín Guise se afincó en Perú, se hizo católico y se casó con una limeña. Guise es inglés y también tiene familia militar, hace una carrera militar, pero no está, digamos, a la altura, en el rango y la posición que tiene Cochrane. Pero él es una persona, digamos, muy correcta, que hace su trabajo y funciona muy bien, sobre todo durante el bloqueo naval del año 19 con Cochrane. Luego ya empiezan los problemas, porque Guise es más cercano a San Martín en el sentido de cómo conciben que se deben llevar los premios y las capturas de los diferentes barcos. Y Guise se mantiene en el Perú, él se casa con una mujer muy joven y además él muere en la guerra de Perú y Colombia. Entonces él tiene una vida un poco más corta y una vida que se queda aquí. En 1821, el protectorado de San Martín envió una misión diplomática a Londres. Lo que quiere San Martín es cambiar el eje de la geopolítica peruana y virarla hacia el mundo anglosajón. Era la primera potencia en ese momento, un imperio, digamos, asociado desde muy temprano con distintos tipos de libertades, ¿no? Libertad de prensa, libertades económicas, libertades políticas. Entonces busca, yo creo que San Martín, una asociación con la esfera británica, digamos, un poco para compensar la enorme influencia que había tenido España sobre sus dominios. San Martín quería una monarquía constitucional y pensó que el emperador podía ser un miembro de la familia real británica. Su primer candidato es alguien vinculado a la corona británica, pero que en ese momento ya no era parte de la corona británica, que es el viudo de la princesa Carlota de Gales, que es Leopoldo de Sajonia Coburgo Gota. Leopoldo era el ex príncipe de Gales, era un miembro de la familia real británica, pero que ya no tenía ninguna función porque su esposa había muerto dando a luz a su única hija, que también murió. Era un candidato ideal. En el camino, digamos, cae el protectorado, entra Bolívar y los planes de ser una monarquía constitucional se acaban. Pero Leopoldo llega a ser el primer rey de los belgas, luego de haber rechazado no solamente la corona del imperio peruano, sino la corona de Grecia. El ejército de Bolívar también estaba compuesto por algunos oficiales británicos. Bolívar manda a reclutar en Londres a británicos, tanto irlandeses como ingleses, algunos escoceses, y ellos llegan a la parte norte del continente y la mayoría muere por problemas de enfermedades tropicales. Pero algunos de ellos llegan a ser muy importantes con las fuerzas de Bolívar. Personas como Daniel Florencio Leary, James Furteto Connor. En 1823 se estableció en Lima el Consulado Inglés y se instalaron casas comerciales como Graham Rowe o Anthony Gibson Sons, entre otras. El cementerio británico fue creado en 1834 en el pueblo de Bellavista. El gobierno de Luis José de Orbegoso autorizó la venta de este terreno al consul general de su majestad británica en el Perú. ¿Con qué fin? Con el fin de que sirviera de cementerio para los residentes británicos de religión protestante. El general inglés William Miller, más conocido por nosotros como Guillermo Miller, fue un importante héroe de la independencia y fue quien organizó y entrenó al ejército peruano de 1823, cuando éramos una república naciente. También participó en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. En Ayacucho, de hecho, comandó la caballería. Miller, además, escribió unas memorias que dicen son muy interesantes. A diferencia de Gise y de Cochran, no es una persona de tanta alcurnia, pero viene de una familia con cierta comodidad y también se enrola en el ejército muy joven y hace la carrera en las guerras peninsulares. Es decir, él va a España y pelea con Wellington en esas campañas. Entonces, cuando él llega a América Latina, él ya habla español, él conoce gente, mucha gente española. Incluso se encuentra aquí a realistas que en el pasado han sido compañeros de armas de él. Ahora, Miller es un personaje impresionante porque él sufrió un ataque muy fuerte cercano a la costa peruana en el 19, donde casi muere. Incluso pierde el uso de sus manos. Le gustaba ser retratado con poncho, en parte por el brazo, pero también porque él se sentía muy cercano al Perú. Miller pasó sus últimos años en Lima y cuando sintió cercano a la muerte, pidió que lo llevaran a un buque británico que estaba anclado en el Callao. De hecho, murió en ese buque en el año 1861, cuando tenía 66 años. En su hígado se encontraron dos balas. Miller fue enterrado aquí, en el cementerio británico, pero en 1926, sus restos fueron trasladados hasta el Panteón de los Próceres, que queda al lado de la Casona de San Marcos, frente al Parque Universitario. En este cementerio encontramos todavía un homenaje de la nación peruana a su figura. Como dijimos al inicio del programa, si bien en términos cuantitativos la inmigración británica es mucho menor que la italiana, japonesa o por supuesto la china, su singularidad radica en otro aspecto. Es una inmigración de mano de obra capacitada, lo que en el siglo XIX podrían constituirse, en términos generales, profesionales. Son personas que vienen a instalar determinadas industrias, todas asociadas con la modernidad, es decir, el ferrocarril, el telégrafo, la industria textil, o servicios nuevos, especialmente después de la firma del contrato Greys, es decir, bancas, seguros, etc. Durante la guerra con Chile hubo varios peruanos con ancestros británicos que ofrendaron sus vidas. Es el caso del almirante Guillermo Moore y el teniente coronel Ricardo O'Donovan, que murieron en la batalla de Arica. Por otro lado, mucho se ha dicho acerca de la participación británica en esta guerra. Yo creo que el texto de Glauco Seovane, que es hecho sobre la base de archivos británicos, en el caso puntual de una casa comercial, pero probablemente la casa comercial más importante en ese momento, que era la casa Gibbs, él prueba, digamos, que la cancillería británica no tuvo ninguna preferencia por ninguno de los lados que peleó en la guerra. No está en la geopolítica británica querer favorecer a determinado país en ese momento. Poco se ha resaltado la participación británica en defensa de la capital durante la invasión, en enero de 1881. Muy poca gente se ha puesto a pensar en lo que significaba la presencia británica en Lima después de la batalla de Lima y la influencia que tuvo con el general Baquedano de poder parar los desmanes. Y eso se explican por los números. Es decir, Italia tenía una corbeta, lo mismo que Petitoire, tenía un solo buque, y los británicos tenían por lo menos cinco al mando del almirante Sterling. Fueron los marinos de las potencias extranjeras a hablar con Baquedano. En términos de fuerza militar, el oficial que llevaba la voz cantante ahí no era Petitoire, sino era ese Sterling, porque tenía su mando una mayor cantidad de buques. Un destacado peruanista fue el inglés Sir Clemens Markham. Él escribió un libro sobre la guerra con Chile, aprendió quechua y estudió nuestro pasado prehispánico. Con sus investigaciones, con sus recolecciones de semillas, el libro sobre su viaje al Cusco me parecía un libro que mostraba un marco más, con una mirada que penetraba más en la historia social, o ni siquiera en la historia social, sino que parece en ese momento, en lo que podía ser la sociedad andina y la sociedad peruana en ese momento. Pero siempre mirando, sí, desde una perspectiva histórica, con una lectura muy bien consolidada sobre la historia del Perú, sobre los incas. Hijas de su jefe, en esa firma Graham Row, que era una firma muy grande inglesa, así que ellos importaban, y ellos se llevaban de aquí piedras, minerales y otras cosas. Mi padre llegó al Perú después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por el año 18, 19. Fue contratado por la International Petroleum Company, trabajó varios años en Calara. Mi padre renunció a la International Petroleum para venir a Lima y fundar su propia compañía. Esta compañía, esta compañía se llamó Morris y Montero. Y tú podrás ver acá, esta placa, donde dice Morris y Montero, que la guardamos como recuerdo, ¿no? Tenemos la diagonal de Miraflores que fue construida, fue construida por la compañía de mi padre. En su libro de memorias, El pez en el agua, Mario Vargas Llosa, habla sobre el año de infancia que pasó en Piura y su acercamiento a la cultura británica. Me contó mi suegra que cuando el abuelo de Mario era prefecto en Piura, la mamá fue a vivir con Mario y se hicieron muy amigas, mi suegra Pepita y la mamá de Mario. Iban juntos a los cumpleaños y como vivían en la hacienda Yapatera y en la ciudad de Piura, en la casa Eguigure, entonces Mario y su mamá también fueron a la hacienda. En la hacienda Yapatera de los Checa, monté por primera vez a caballo y oí hablar de Inglaterra de manera más bien mítica, pues el padre de mi amigo James MacDonald era británico. Y tanto él como su esposa, Pepita Checa, veneraban ese país, el que de algún modo habían reproducido en esas arideces de las serranías piuranas. En su casa hacienda se tomaba el Five O'Clock Tea y se hablaba en inglés. Uno de los aportes más importantes de los británicos en el Perú se produjo en la esfera del mundo asociativo, llámese clubes, sociedades, colegios. José Galvez señala en su libro Nuestra Pequeña Historia que nosotros le debemos mucho en materia de sociabilidad, de diversión a los ingleses, en este caso británicos establecidos en el Perú. Estos británicos son los fundadores de los primeros clubes o espacios para la sociedad peruana, o limeña específicamente. La creación de los primeros clubes británicos datan de 1835 con la creación del Salón Comercio. Otra institución británica importante es la que se funde en 1844. La biblioteca inglesa contaba con periódicos europeos y básicamente reunía a toda la colonia británica en el Perú, pero tenía la particularidad de que también recibía a inmigrantes extranjeros de otras nacionalidades y peruanos. Uno de los clubes más representativos de la colonia británica es el Phoenix Club, que tuvo varios locales en la Plaza de Armas, la Plaza San Martín y hoy en San Isidro. Eso fue fundado en 1879, en la esquina de Girón Unión con Plaza de Armas, hasta que en las revoluciones dijeron que las balas volaban por ahí, así que se mudaron a la esquina de Carabaya con la colmena. Después de la guerra, y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, los deportes practicados por los ingleses suscitaron un gran impacto entre los peruanos. La idea de la modernización de la sociedad peruana también se expresa en la difusión de los deportes. Y era la idea de que los deportes iban a generar una cultura de modernidad, de competitividad y producir hombres viriles y mujeres atléticas que puedan estar en mejor condición de defender la patria. Esto como una reacción a la derrota del Pacífico, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, esta presencia británica en el fútbol. Fueron los inmigrantes ingleses que trabajaban fundamentalmente en las casas comerciales británicas las que buscaron reproducir algunas de las costumbres que caracterizaban a la cultura popular británica. Parte de ellos era el tema de los deportes. Y digo que tuvieron un papel fundamental no solo por los clubes, sino también porque había que tener reglas comunes para desarrollar una competencia. Es decir, todos los clubes o los participantes de un campeonato tenían que seguir las mismas reglas. Y como había muchos deportes con pelota en el mundo, los ingleses fueron los primeros en sistematizar estas reglas y hacerlas universales, que son las reglas que actualmente conocemos. Todas estas tienen un origen británico. El primer club deportivo fundado por los británicos en el Perú en 1859 fue el Lima Cricket. Sus fundadores eran dos empleados de las casas comerciales Anthony Gibson Sons y Duncan Fox. Se dice que este club tuvo al tercer equipo de fútbol más antiguo del mundo y al más antiguo de Sudamérica, por supuesto. Las primeras actividades deportivas se practicaron en terrenos de Bella Vista. Y más tarde, en 1885, éstas se mudaron al campo de Santa Sofía, que quedaba en las inmediaciones de lo que hoy es la Avenida Grau. Luego se mudaron a Santa Beatriz y allí se practicaba fútbol, críquet, polo y gol. En 1906 adoptaron la denominación Lima Cricket en Fútbol Club. Y en la década de 1930 se trasladaron al local que ocupan hasta el día de hoy en Magdalena. Este es el pub Cricketers, o sea, el pub de los jugadores de críquet. Es increíble todo lo que aportó la inmigración británica al desarrollo de nuestro país. Y quizá nosotras y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Como acabamos de ver en el video, la llegada de los ingleses al Perú no solo trajo consigo desarrollo y avances tecnológicos, sino también una serie de cosas que nos hace sentir orgullosos como peruanas y peruanos. Por ejemplo, las típicas pichangas de los domingos. Otra cosa que me pareció muy interesante es que los ingleses tuvieron un papel muy importante, según dicen, en el proceso de la independencia. Bueno, queridos amigos y amigas, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, ahora es el turno de ustedes. El reto de hoy es investigar a profundidad sobre la inmigración inglesa en el Perú y elaborar una infografía sobre sus aportes más significativos o los que más llamaron tu atención. Para desarrollar esta infografía, puedes utilizar los materiales que tengas en casa. Pueden ser crayolas, plumones, cartulina de colores, lo que ustedes quieran. Dejen volar su imaginación. Recuerden que pueden compartir todo lo aprendido con sus primas, amigos, vecinas o familiares. Es muy importante poder registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden lavarte frecuentemente las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario. Usando su mascarilla y respetando la distancia social de al menos un metro. Esto fue todo por hoy en Aprende en Casa. Nos vemos en una siguiente edición. ¡Chau, chau, chau!